Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Es buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Regrupemos el número en sol Un trueno de horizontes, seremos miles Crecemos de número, solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más allá Y a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y a través de la oscuridad Y más y más allá Y a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos Y a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!